¡Hola! Bueno, el día de hoy tenemos un nuevo video, seguimos aquí en Villa de Leiva, en Boyacá, Colombia. La idea en esta oportunidad es visitar un lugar donde encontramos avestruces, pero no solamente vamos a visitarlas, sino también haremos algo particular. Hoy vamos a comer hamburguesas de avestruz. Vamos a ver qué tal. ¡Acompáñenme! Bueno, la entrada vale más o menos unos de 10 a 12 dólares. Hay dos versiones, una que vale 6 dólares, que incluye un paseo en tren y montar en un búfalo. Y la otra sí, incluye un paseo en tren, en este tren. Y la otra sí, incluye un paseo en tren. Que se pone un paseo en tren. ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. ¡Ahora sí! ¿Qué tal será pasear con un búfalo? Vamos a montarnos en el búfalo Nah, pobrecito el búfalo Dejémoslo en paz Bueno, antes de comernos a un avestruz Lo justo es darles de comer Cosa de equivalencias Así que compré un poco de comida de aves Para ver cómo es el asunto Vamos a dar de comer acá Este es el alimento del avestruz Vamos a llamar a una para que coma acá Si se estiras bien la mano no pasa nada Pero tienes que estirar bien la mano Lo primero que diré es que estas aves Son animales bastante intimidantes Pues al medir las hembras hasta 2 metros Y los machos hasta 2 metros con 80 centímetros Uno se siente una miniatura Eso sin contar que tienen unos ojos enormes Con muchas pestañas sexys Que parecen verte de donde quiera que vayas El truco está en ponerse el alimento en la mano Para esperar que ellas lo tomen Eso sí, manteniendo la palma de la mano muy bien abierta Y evitando así que al atrapar los granos del concentrado No se lleve uno de los pliegues de nuestra humanidad en su pico Dentro de las recomendaciones que nos dan Está que siempre que te acerques a un avestruz Te despojes de absolutamente todo lo que portes Que pueda emitir brillo Como cadenas, gafas, dispositivos o botones metálicos Que deben dejarse a un lado antes de aproximarse a este tipo de animales Pues les llama mucho la atención Y harán lo que sea por conseguirlo Y créeme, no quieres a un avestruz persiguiéndote Hasta que te arranques el lindo reloj inteligente Que llevas en la muñeca Y ahora es tiempo de comerse a las aves Pero antes de ingerirnos a esta ave gigante Vamos a ver algunas curiosidades que tal vez no conozcan de ella Número 1 Las hembras y los machos son notoriamente distintos El avestruz macho se diferencia de la hembra No solo por ser hasta 80 centímetros más grande Sino además porque tienen las plumas del cuerpo negras Y las del borde de las alas y la cola blancas El plumaje de las hembras en cambio es color gris opaco Con menos plumas blancas en las alas De igual forma, el peso de un avestruz macho Puede ser hasta 40% más que el de las hembras Número 2 Sus huevos son súper resistentes Los huevos de avestruz son hasta 10 veces más gruesos Que los de gallina que estamos acostumbrados a tener en el refrigerador Solo que estos cuentan con una cáscara súper fuerte Que puede resistir altos impactos de caída Y podrían soportar el peso de un humano de hasta 80 kilogramos Todas vienen del continente negro Sí, el origen de las avestruces es africano Y llevan en este planeta más de 120 millones de años La mayoría de nosotros asume que estos pajarotes Viven solamente en los lugares desiertos y secos Por el gran desarrollo de agarre de sus patas Y su estructura física Sin embargo, también se sabe Que el avestruz puede vivir en las regiones más frías Donde muchas personas nunca se los imaginarían Pues tienen una alta capacidad de adaptación a nivel mundial Número 4 Viven más que muchas aves En su hábitat, las avestruces suelen vivir alrededor de unos 40 años No obstante, en cautiverio pueden vivir más de 50 Convirtiéndose así en una de las aves más longevas del mundo Número 5 Viven oprimidas por el maldito patriarcado La reproducción del avestruz resulta muy interesante Durante la época de celo Los que viven aislados o en pareja Se unirán en grupos llamados manadas Estas manadas tendrán un macho dominante Que se ocupa de su seguridad Este macho puede llegar a tener hasta 8 hembras para reproducirse Eso sí, para que los otros machos puedan aparearse Deben atraer a las hembras a través de un ritual de baile Las hembras solo se aparean con un macho Pero un macho puede aparearse con varias hembras si así lo desea Y número 6 Las avestruces no esconden la cabeza No escondas la cabeza como el avestruz Solemos decirle a quien escapa a los problemas Sin embargo, la idea de que este animal El refugio a la cabeza debajo de la tierra Frente a situaciones peligrosas No es más que un mito Muchos historiadores concuerdan en que el mito de las avestruces Escondiendo la cabeza en la arena Comenzó con un gran pensador romano Llamado Plinio el Viejo Quien escribió una de las primeras enciclopedias Su historia natural en 37 libros Fue un notable intento de resumir Todo el conocimiento conocido por los romanos en aquel entonces En el libro 10, capítulo 1 Escribe Ellos, refiriéndose a las avestruces Imaginan que cuando han escondido su cabeza Y su cuello dentro de un arbusto Todo su cuerpo está oculto Es posible que esta idea se haya sostenido y amplificado A partir de la observación del comportamiento de las avestruces En diferentes situaciones Lo que sí es verdad Es que si las avestruces no ven lo que está pasando Les da igual todo El ejemplo perfecto Es que si ven a una persona acercarse A veces pueden entrar en pánico Pero si les pones un saco en la cabeza Puedes montarte sobre el avestruz Y agarrarle el cuello para dar un paseo sobre ella Vamos tú primero, Diego Tres Pero a qué te sabe exactamente Carne como un licorriete Como condimentada diferente ¿No te sabe a pollo? ¿A pollo gigante? No, a pollo gigante pero no ¿Como a velarte y plaza de sésamo? ¿Sabe a avestruz? ¿Sabe a avestruz? Ah, llegó el momento de probarla Pero ahora voy yo A ver qué tal Sí es como carne normal Pero sí tiene un sabor Ligeramente distinto al final Pero vale la pena Está buenísimo También venden Chorizos de avestruz Empanadas de avestruz Y pues los particulares huevos de avestruz Bueno, yo sé que muchos de ustedes no se atreven a comer ese tipo de carne O no les gusta probar Pues alimentos que no son muy de nuestra cotidianidad Ustedes dirán, maldito, ¿cómo se va a comer a un avestruz? A un lindo pajarito La verdad es que la carne de avestruz es una buena opción Para sustituir la carne de res Es 97% libre de grasa Y adicionalmente su proceso Necesita menos, muchísimo menos agua que la carne de res Así que de paso también está cuidando usted el medio ambiente Si consume este tipo de carne Y bueno, hemos llegado a otro final de otro video De Buena We're De Buena We're Ya saben, si les gustó denle like Si no les gustó, pues entonces restúen like Y si les gustó, comenten Y comentenme si se atreverían a comer carne de avestruz De hecho, cuéntenme si han visto avestruces Cuéntenme si han juntado en avestruces Cuéntenme si los ha picoteado en avestruces, qué sé yo Cuéntenme, cuéntenme, cuéntenme si están de acuerdo En implementar esta clase de alternativas de alimentos Como es la carne de avestruz, por ejemplo O van a ir cambiando la cosa O pues si prefieren alternativas un poco más, qué sé yo, vegetarianas O algo más como un poco verde Adicional a eso, me encantaría saber si están ahí Si están ahí, pues entonces pongan el emoji de la carita al revés Que está ahí Y pues nada, nos vemos en un próximo video Suscríbanse, suscríbanse Suscríbanse